El delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Daniel Moreno, junto al director de Bailo Claudia, Ángel Muñoz, han presentado en la subdelegación del Gobierno del Campo de Gibraltar la programación de verano del conjunto arqueológico prevista para su edición del 2017. Durante los meses de julio y agosto se organizan 47 actividades dirigidas a todo tipo de público, convirtiendo la Ensenada de Bolonia en un punto importante de referencia y encuentro para el turismo familiar. Visitas guiadas, talleres, visitas teatralizadas, presentaciones de libros, conciertos y representaciones teatrales conforman gran parte de esta programación. Entre ellas cabe destacar la presentación del libro de José Chamizo, Nerón, actor y emperador, el concierto de flamenco de Arcángel o las obras en el Teatro Romano de Bailo, El laberinto del minotauro, El asno de oro, Trajano, Optimus Prínceps, Las temoforias, Las troyanas o Mujeres eternas. Pueden encontrar más información en la página teatrosromanosdeandalucía.es. Este año como novedad son cinco semanas de representaciones en vez de cuatro de las ediciones anteriores. Tenemos una serie de obras que comienzan el 2 de agosto y acaban el 2 de septiembre. De flamenco tendremos Tradición y vanguardia, El laberinto del minotauro, El asno de oro, Trajano, Las tesmoforias, Las troyanas y Mujeres eternas. Son una serie de obras que todas ellas al menos tienen una representación, algunas de ellas tienen cuatro o cinco, para completar toda la programación que serán 21 sesiones de teatro romano durante el mes de agosto y los primeros días de septiembre. El Teatro de Bailo Claudia se ubica en el entramado urbano de la ciudad de Bailo Claudia que nace en el siglo II a.C. en una zona altamente estratégica como lo es el Estrecho de Gibraltar. Su origen y posterior desarrollo está muy ligado al desarrollo de las industrias salazoneras y al comercio con el norte de África, siendo puerto de unión con la actual Tánger. Construido en el siglo I d.C. aproximadamente hacia el año 70 d.C., el espacio situado en una pendiente para asentar al graderío fue intervenido, restaurado y consolidado en varias campañas arqueológicas permitiendo un uso cultural limitado, destacando su especial ubicación e inigualables vistas sobre la ensanada. El aforo para estas representaciones, gracias a las mejoras realizadas durante estos años a través de la agencia con las instalaciones de gradas fijas, alcanza ya a los 500 espectadores. Este edificio escénico ha sido acondicionado en estos últimos años especialmente para este acontecimiento. A tal fin, se ha instalado un nuevo escenario que se ha ampliado en 2017 y un graderío adaptado sobre el sector restaurado en el año 2002, lo cual nos permite aumentar el aforo hasta 500 personas. Antiguamente, en los años anteriores, eran solamente 300. Asimismo, se ha mejorado la iluminación del acceso a través del decumunus del teatro con la implementación del doble punto de luz y se abrirá un pequeño kiosco junto al teatro para que los asistentes puedan hacer uso de él antes, después y durante las obras de teatro, siempre cumpliendo con el estricto uso de comidas y bebidas que nos exige la conservación de este bien de interés cultural.